¿No tiene...? ¿Qué mató? Una cosa a mí me mató este pibe de por acá. El que decía... ¿Naruto? Sí, el que se llama Minato. Este, el que está acá. Listo, gracias. Ah, está acá, el que se mató de una. ¿Sí? Bueno, pero yo no puedo hacer nada si aún no es mi turno. Muchas gracias. Muy tranquilo, súper rutinario, pero... Qué bonito. Sí, es precioso. No, maté, maté al pibe que te mató. Una especie como de pedacito del paraíso de la tierra. Sí. ¿Estás casado? ¿Estás con Hugo? ¿Estás solo? Estoy solo, sí. La verdad, feliz. Pero en realidad no podría estar en pareja con alguien porque... Una pieza o muerte nota. Sí. Además, hay construcciones todo el tiempo. Sí. Ya no voy a hacer nada. Variado. ¿Qué? Que la Josepa te quiere... o sea, nos quiere mostrar algo. ¿Vengan? ¿Vamos acá? Vale, te recomiendo que si te toca mates a este, porque este es el que es el más pro. El área común. Ya, ahí vamos a poner panillos, todo de madera nativa. Bien bonito. Ah, sí. Ah, no, sí, ya se murió. Se van a demorar en todo esto, pero como a la parte del trazado. No, un par de semanas no. Igual está bien avanzado por el premio anterior. Igual está bien avanzado por el premio anterior. No. Igual es bien trabajador, entonces es que deberíamos andar rápido. Sí. Tranquilidad. Esta es la etapa que más se da buena en realidad. Porque esta etapa... No. No, no, no. Todavía no le ha salido. No. Oye, ¿qué les parece si ustedes van a definir lo que faltaba ya de la cocina? He ganado. He ganado. He ganado. Ahora supongo que me van a matar a mí. Muchos pesos. No, no. Es que yo tengo... Es que yo tengo un montón de victorias. No, de hecho yo creo que al que le van a hacer... Creo que va a ser a ese, porque ese tiene 39. ¿Y yo? Tienes... 19. Creo que le van a hacer focus. Un jugador al notorio es el mismo. Oye, tú eres de los últimos que te va a tocar. ¿Me quería matar? No sé, pero no está comprobado. Es que estaba sumando el arma como hacia mí. ¿Qué? Ah. Pero sí, pues el camino a la política es complicado. Pongo un plan con crítica. Sí, sí, no. Yo no sé. Está lleno de nuevo en el Torre, pero... Igual, lo que pasa es que... Después de lo que me pasó con el Lucho... He pensado seriamente ahorita en un... ¿DVD? Ni yo. No, no, no. Esa cuestión sí que no va. Porque ahí le estoy dando los gustos a esa gente. No tienes que seguir, mamá. Voy a matar a ese tío que estaba sumando el arma como al lado mío. ¿Qué pasa? Porque ahí no sabe... Es que no sé si me va a disparar o no. Esa va a ser una elección para todos nosotros, para tu círculo cercano. Porque todos tenemos que tener fuera chancho. Todos tenemos que estar listos para hacer el frente. Por ejemplo, el Lucho también. ¿Y sabés qué? El Lucho harto me sabe lo que nosotros pensamos. Sí, lo que pasa es que me da pena que se metan con mi familia. Así es. Yo puedo... Pero si meten con mi familia, o sea, contigo, con el Lucho, con mi mamá... Ahí ya la cosa cambia un poco. Además que te digo una fuerza. Yo sí compro. ¿Y quién crees? ¿Alan o Aram? Yo no voy a responder. ¿Y tú? Yo tampoco. Me mató. Mátalo, mátalo, mátalo. Sí, de hecho, yo estaba pensando que un hijo de dragón por la jeta. Y entonces no me caía bien. Gracias por matar a la espía, por idiota. No me la da correcta. ¿Quién? Minecraft o Fortnite. Claro. Te digo algo. Si todos responden en vez de tú, te van a matar. Voy a ser el mejor alcalde que ha tenido esta comuna porque lo han filmado. No voy a responder a Minecraft. 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 Gracias, vecina. Fuente con mi moto. Vamos, jodida. Exacto. Te mató a mí. ¿Quién te mató? Hermón. Pero ella se murió ya. En tu casa. Será malísimo. Si pusiste el muño. Oye, te mató a ese nivel. Mirá cuántas victorias tiene. No, no. Ese es el que tiene. Mi papá sucio todavía tiene rancho porque sigue viviendo allá. El juego comenzará pronto. ¿Y por qué no pasa? Sí, momentáneamente. O sea, lo que pasa es que... Un punto de interrupción. ¿Por qué tiene que tocar esta misma...? Oye, si algo supe... Lo siento. No, tranquilo. Está bien. ¿Tú estuviste... casado con Sofía? Sí. Sí. El demonio. El venger. ¿Op? O... El demonio Slayer. Demon Slayer o One Punch. Yo no voy a decir... Mató a Naruto. Mató a Naruto. No mató a Goku. Te pregunte... Antes si... Tenía... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Yo sé que tú eres mi mejor amigo para matar a personas. Ya, tú matas a ese y yo mato a esa pelotuda, ¿ok? Hagamos un trabajo en equipo, porque si no nos van a estar matando todo el rato. La próxima ronda voy a... ¿Estoy dispuesta a matar a ese pibetín? ¿Estoy dispuesto con todo? Yo estoy listo para matar a esa pelotuda. Estoy demasiado listo. ¡Sí! Lo bueno es que ya se murió esa pelotuda. Lo bueno es que ganó el que me mató y más encima dice que Ronaldo es mejor que Messi. Es mejor que Messi. ¿Te imaginas había un Hacker que no le podías disparar nunca? Y si matamos... Yo estoy seguro de que voy a matar a ese pibetín. Tú mata a ese y yo ya no voy a matar a esa piba porque ya se murió ya. Por supuesto, por favor. Pero igual la voy a matar por pelotuda. Mira, que no sabía que estaba aquí en Cochamolo, que no le dijo nada. ¿Qué? Ronda de crítica. Ya nada. Eh, 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 quiero, quiero, quiero. A ver. No, 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 no. Mira, sí. Siéntate, por favor. ¿Y cómo queda? ¿Qué pasó algo? Mira. Oh, mira, más notó como a mí. Y sí. Pásalo. Dime, yo creo que tú estás exponiendo demasiado a mi hijo. Esta es una situación muy complicada. ¿Por qué? Lucas se tiene que estar encendiendo. No puede decir la verdad. No puede contactarse con su familia de origen. ¿Qué es esto? ¿Te das cuenta lo estresado que él puede estar? Lucas es una persona que va siempre de frente por la vida. No sabe mentir. Mira, nosotros desde niño, desde chiquitito, le enseñamos eso. ¿Suinale o escribir? Justamente por eso. Ah, de... Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? No sé, es un tramo. Yo jamás vi una de esas... Yo no voy a hacer nada. ¿Eto? Yo es que no me acuerdo. Las cosas son muy complicadas. Sí. Perdóname. Pero... ¿A quién te hagan miedo ustedes? ¿Cuándo van a aguantar la verdad? Me mató. ¿Quién? Esa. Esa, mira, esa, esa. ¿Esta? Sí. Lo siguiente. Sí, sí. Están presentando la ley de Baltasar. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué nos estamos matando a los pibes que nos matan? ¿Cierto? Esa pibra me acaba de matar a esa rata de por... ¿Quién fue? La que ganó. Esa fue la que me mató. La lila. Sí. Me cambié a este rato. Así tal vez me identifiquen menos. Y van a pensar que te saliste. ¿Cierto? Decía que pueden no ver el nombre, pero es complicado. No, no me dejó cambiarme de vuelta. No, no me dejó cambiarme de vuelta. Me quedé sin disfraz. Ya, ahora hay que matar a esa pibra que ganó, ¿ok? Hay que matarla, no sé, no me cae bien que ayude a darla. Antes de que esté expandida, hay diversiones. ¿Ahora se va a retrasar? ¿Qué? 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 Guau, eso estuvo muy cerca. Este pibe, el pelo rubio me mató al chabón que estaba al lado. Creo que fue ese pibe. Todos los días hay una oportunidad única para disfrutar, para salir con amigos, para tener una cita, para divertirse, para acertar en cualquier momento y lugar. Qué bueno que maten a ese pibe. ¿Cierto? Porque si resulta que no tienes bala, si lo haces público, te va a querer matar. Y si él sí tiene bala. ¡Pelotudo de... ¡Pelotudo de... Este pibe, uno de estos dos pibes nos mató a los dos, ¿cierto? Supongo. Fue Mac, fue Mac el que nos mató a los dos. Sí. Y qué bueno que ya lo mataron por pelotudo, ¿cierto? Porque, Leo no me mató, tú no me mataste. Ese, tal vez, pero Mac no mató. No, pues yo nunca te voy a matarte, pues si soy, si soy tu amigo. Este no sé a quién mató, no sé si me mató este o este. Vamos, quiero que le gan... ¡Sí! Eso sí, me mató este. Bueno, por lo menos... Oye, por lo menos no ganó la pelotuda, ¿cierto? Eso sí. ¡Pum, va! A tu casa, pelotuda. Ahora soy este pibe. Fui a la playa y me quedé un poco colorado, ¿no crees? Te quedaste como lo sol. Solo un poquitito, mirá, solo un poco. ¡Ja, ja, ja! Punto de interrupción. Un cuadro aleatorio es eliminado. Ahora sí, sí, me apríjate. ¿Tú quién eres? Soy... No sé si me van a matar, pero no puedo... No, pues yo disparo. ¿Qué ayudan a fortalecer sus serpensas y digestión? De que no sé a quién matar. Soy ese pibe de allá, yo. Mira, soy este pibe. Ahora con nueva imagen y nueva fórmula. Ah, el pibe que está... Ah, ese, ¿verdad? Yo soy este. Creo que todo el mundo está esperando. Es sí o Marvel. Lo matamos por preguntar. Por crear política lo matamos. ¿Qué pasó? Que él quería disparar. No sé, pero no me quería... ¿Te quería disparar? ¿Te quería disparar? ¿En serio? ¿Qué coño? Mira, ese te quería matar. Apuesto, yo lo vi que... ¿Ese? Parece que te quería matar. Ese, mira, ese. ¿Este? Sí, el de la izquierda. Se muerde. Me estaba apuntando a mí. Lo vi. No sé a quién de los dos, pero creo que es fácil. No, fue el blanco ese, mira. El blanco me quería... Me estaba apuntando. DC o Marvel. No hay que responder, pero es decir, el problema más siempre nos va a matar. Ya comenzó, bajo, bajo, bajo. Para todos los socios del club, hasta 40% de descuento en pañales infantiles. Huggies Natural Care. Con el descuento, ahorras 9.196 pesos. Porque la confianza... No hay que esconder. 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 Pero si no le toca a él, ¿por qué lo dice? No, yo lo estoy diciendo así, preguntando. Ronaldo. Voy a matar a ese pibe. Este pibe es bicho lobo. Y va a ser chico. ¡Eres puto! ¿A quién mato? No lo sé. ¿Al blanco o a la niña? No lo sé. Y parale, y parale a ella. Por pelotuda. No sé, la quería matar. Mátalo, mátalo. ¡Oh! ¡No! ¡Cándula pelotuda! Oye, ganó la pelotuda de siempre el que ganó la anterior. No, eso no fue. Exacto. Esta se llama... Queda, quédate acá. Queda, quédate aquí. Para ser el de las chagas, como siempre. ¡Como tú, piedros! Bueno, como siempre. Bueno, como lo menos. ¿Por qué siempre gana alguien que tiene una skin de mujer? ¿De cuáles? No lo sé. Por eso hay que matarle a las niñas. ¿Conceptivas? ¿Qué coño? ¿Por qué no me dejó entrar? ¿Qué? Parece que me quería matar. Hay que matar a todas las niñas. También a los que son... También a los blanquitos estos, que también es niña. Solo se desfraza. Mira, tengo una pistola. Voy a matar a... Voy a matar a esa niña del fondo. ¡No! Eso lo voy a hacer en secreto, porque si lo haces público, te van a decir... ¡No! Oye, esa amiga se dio cuenta que fui yo, mira. Esa amiga se dio cuenta que yo la quería disparar. ¿Quién? Ah, bueno, ya la mataron. Bueno, bro. Es que mira... No creo que también es mujer, por lo que se llama aquí. Mira, esa me apuntó. Me apuntó a mí. Yo lo vi. Lo hice en público. En serio, yo lo vi. Sí, mataron a las niñitas. Hay un asunto que... Vamos, aunque sí, el pal... Hay un palido que también es mujer. No, me apuntó. Un momento. Bueno, al menos se acaba... Bueno, por lo menos matamos a las niñitas. ¿Cierto? No, pero es que un... Creo que un blanco de esos... Whopper, 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 Jr. Yo igual me voy a disfrazar. ¿Por qué coño ponen Whopper, 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 Jr.? No lo sé, pero hay... Pero supongo que algo raro sucederá. Acércate un poco más. Que luego no se escucha tu voz. Llegó una temporada de verano. El acuario. El acuario. Hay un líder para todos... Mamá, mamá. Quédate. Pórtate a la gran señal de Intel. Presenta... Monsieur Ronaldo. Punto interrupción. Ay, Gaspar. ¿Por qué Ronaldo? Ya, ahora sí estoy disfrazada. Así que nadie me va a reconocer. En el Congreso, este miércoles, la Comisión de Trabajo aprobó y generó la propuesta del gobierno. Soy este de acá. Estás al lado del rubio este. ¿Sos este? Sí, eso soy yo. Messi o Ronaldo. Yo voy a decir la verdad que estoy mal. Messi. Messi. Te dije que no respondí a eso. Por ahora, la propuesta del Ejecutivo sortió ya un primer obstáculo, no menor. Pero el camino por delante se ve complejo porque aún no hay un acuerdo definitivo entre la oposición y el Ejecutivo. Bárbara Mena preparó nuestro informe de apertura. Este también es una niñita, de porquería. No sé, lo sé por qué es por Ronaldo Prime. Cuatro en contra, una tensión. Yo lo sé por eso. Entre aplausos, el oposiciónismo y el gobierno se celebraban el primer triunfo de la reforma a las pensiones. Y aunque no hubo unanimidad, la Comisión de Trabajo... El símbolo diciendo la verdad hasta el final. Y esto no dice ni la verdad, ni la pizza o Winx. Yo espero, y creo que es la mayoría de los chicos... Esta es mi honorable respuesta. Una pensión que sea digna a borde... A como se está con la gestación ahora en Chile. Mira, solo queda esa niña de ahí, mira. Solo queda esa niña de ahí. Sí, lo mataron. No me digas. ¿Qué panda? No hay ningún panda. Válido. Ah, válido. ¿Qué panda también era pérdida? Pero sin el apoyo de Chile Vamos... Rompé la nuestra. Ah, porque a ti te gusta el breaking point, ¿cierto? No hubo acuerdo entre el gobierno y la oposición. ¿Sabes qué? El juego de K... Es como breaking point, solo que en la parte del final. Ya pueden lanzar cuchillos. Que también pueden ser explosivos. Escuchamos a decenas de expertos y ni siquiera uno de ellos estuvo de acuerdo con la reforma. Todos formularon críticas, pero el gobierno se negó a escuchar. Hay dos puntos centrales sobre los que hay que concentrar el acuerdo. El primero de 100 porcentaje, el 6% se va al 100%. Es mi turno. El segundo punto central tiene que ver con la separación de los otros días en los HHP. ¿Te maté? No, yo sigo. ¿Ahora? Ahora es mi turno de matarte. ¿A quién mató? ¿Al no? ¿Al no? ¿Al no? ¿Al no? ¿Al no? ¿Por no? ¿Lo que puede ser un hombre? ¿Se molesta? ¿Es transable? ¿Por eso le piden el cubierto? ¿Y tengo una pistola en la mesa? ¿Qué parte de estos recursos? No se vayan a las cuentas individuales de los trabajadores. ¿Y mató? No, tenía que matar a esta, a esta, a esta. Al que dijo Ronaldo hay que matar. ¡No!